Acércate, deja la duda, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te acapas Esta noche no me acuerdo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te acapas Esta noche no me acuerdo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo mero sola, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina y yo vivo en la otra Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma' para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma' que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma' Quiso bastante, para este día poderse acercarme, ma' ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Sueñé siempre con ti que eres cabelada, y que tengo que esconderte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Comanía, 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 Comanía Acércate, deja las dudas, ya no te fías pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti O be on the drums, on the drums, on the drums, paulo longa Big Ligas, los mayores, de Cristo man No me encontró Oh, 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 ey Eh, mania, eh, mania, eh, mania, mania